Y yo así les digo, les digo, vístete, ¿a poco ustedes mujeres no tienen ropa bien bonita que se ven bien tapadas? ¿Sí o no? Bueno, pues cuando vengan a la iglesia, pónganse eso, ya cuando vayan a dar baile o no sé a dónde, ya, y cuérense si quieren, pero aquí no, aquí no, porque vienen a la iglesia. ¿Vale? Ay, padre, qué exagerado es, ¿a poco exagero, a poco exagero, mujeres y hombres? No, luego ve uno cada cosa.